Mi nuevo microtutorial Unity 5.4. En esta ocasión os voy a explicar cómo conseguir objetos que emitan luz. Para empezar os muestro un ejemplo. Como podéis ver en la ventana de abajo a la derecha, los cubos, el rojo y el azul, emiten luz. Para conseguir esto os voy a explicar cómo se crea. Para empezar paro la escena y creo un nuevo material. Create material. Clico dos veces sobre el material y pongo el color que me interesa. En este caso verde. Luego selecciono en emisión el color que me interesa. Marco con la pinza el mismo color que tenía. Y a la derecha donde pone el número este 0.5 ponéis 4. Una vez hecho esto, ya tenéis el material y lo aplicáis sobre el objeto. Lo siguiente que tenéis que hacer es vaquear la iluminación. Para conseguir esto, en la ventana a la izquierda seleccionáis todos los objetos de la escena. Una vez seleccionados, os vais a componer Windows Lightning. Seleccionáis, marcáis Ojet y mirad que todos estén marcados. Una vez están marcados, os vais a generar la iluminación que se genera con Build. Abajo a la derecha veis la barra de progreso de color azul. Esto significa que está renderizando la escena para conseguir la mejor iluminación posible. Estos cálculos dependen de cada máquina. En un PC con 8 núcleos será mucho más rápido que en 1.2. En este caso yo lo estoy haciendo con un iMac. Desde el 2011. Como veis, he acabado de procesar. Cierro la ventana y me voy a Play. En la ventana de abajo ya podéis ver el emisor de color verde, como emite el color. También ahora en tiempo real podéis ver como afecta la iluminación. Si seleccionáis la luz, la podéis rotar y ver como afecta el cambio de iluminación a la escena. Si os gusta el vídeo, dad a Like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!